La temática es naturaleza acuática ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Ey! ¡Dice! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Quién va? ¿Quién empieza? la vida es una amiga y eso ya lo viste. Dejar sin oxígeno la tira, ¿me entiendes? No sé si en el momento tú la pillas La verdad es que mejor pilla el Judas Soy una horca, porque en el momento ve como si ahorca este Judas Cambio, cambio, 4 con 4 3 de entrada libre, ¿eh? ¿Listo? De una, de una 3 de entrada libre ¿En la tapa ayer o no? 2, 2, 2, 2, 2 Dice, dice, dice 3, 2, 1 ¡Tiempo! Tu mejor entrada fue un chiste en la conmoción La verdad es que me da risa, no tienes improvisación ¿Me entiendes? Si quieres te puedo matar a la cabela, visite un avión Tu culo hoy son las torres gemelas Tu culo hoy son las torres gemelas No es Estados Unidos ni Venezuela Pero te doy la pena Porque tu culo hoy es tu culo Y yo te doy con Venezuela No entiendo por qué lo ponen en este momento Si siempre lo mato rápido en todo el movimiento Hablaste de Venezuela, casi querés ganar petróleo Me llamo a tu pibes, controlando todo el mundo ¡Duro! ¡Duro! Hermano, para ganar no necesitas ayuda Quieres dinero, quieres dinero O sea, quieres ser como Pablo Escobar Y yo como Pablo Neves Eres como Judas Se los digo en el momento, Maybreda Porque tu freestyle vale 90 monedas En este momento te lo doy ¿Cuál es lo que le pagaron? Porque Jesucristo lo vende, doctor Última No es una moneda Es un bolívar Como tu nivel sabes por qué Porque ya es antecaída ¡Duro! 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 Hablo de ustedes de nuevo Hablo de la Clara Pero quiere ser un modelo de belleza Y se lo puso en la cara Hablo de Mara Pídele a El Salvador a ver si te salva ¡Oh! Porque tengo disparos que van a mansalvar No sé si lo entienden en el momento Pablo Escobar Esto es repetitivo ¿No tenía más argumentos? No Porque quiere ser como Pablo Escobar Exactamente Pero tú verás Que todo se devuelve Porque la vida es un boomerang No eres Pablo Escobar ¡Ay! Pero perdiste el enfoque Y mala suerte Que te toque contra tu bloque de búsqueda ¡Oh! ¡Duro! Última Hasta cuando Mira hermano, te voy a ser sincero La verdad es que eres un idiota Habla de tantos pavos Escobar No sé qué tienes en la boca Sigue teniendo que la Sierra de Mérida es blanca Porque tiene poca idiota ¡Uuuu! ¡Un aplauso para mí!